Este tema se llama Energía Y tú vas a dejar que te guste Vida aquecer la vida en la pina De sueños triturados Y en el agua es la vida Paz y en el agua es la forma Paz y en el agua es la prensa Un baño me nace en el agua rádico de los dios de piel Solo con el plan de guerra, pero no Mane tu alma a una arcilla de hierro y voltea la tristeza Nadie va a poder nada por tu vida, seguimos de pie y la vida sin parar Cuando hay un ángel de la guarda y el corrido no se pierde Solo corazones, ya veo que no se pierde 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 No se pierde